¿Sabrías decirme cuántas compañías cotizan en bolsa, en la bolsa española? Aproximadamente. ¿Doscientas? ¿Mil? Aproximadamente, ¿cuántas crees? Vamos al dato concreto. Lo tenemos aquí, en el informe de mercado que ha publicado BME, Bolsas y Mercados, tenemos aquí las compañías que cotizan en bolsa, en la bolsa española. Este es el cuadro. Espero que lo estéis viendo bien. A noviembre de 2022, tenemos 121 compañías cotizadas en el mercado continuo, lo que es la bolsa de los mayores. ¿Por qué digo los mayores? Porque también está el BME Growth, que tiene, con muchos matices hay que ver esto, 1.631 compañías cotizadas en el BME Growth, pero de esas 1.631 hay 1.471 C-Caps, una empresa de capital riesgo, 28 sociedades de inversión libre, y aquí ya sí que podemos decir cuáles son las compañías que están cotizadas en bolsa, empresas en expansión 52 y 79 Sozimis. Las Sozimis tienen su tema especial, inmobiliario, pero bueno, son empresas que están cotizando en bolsa. En el BME Growth, en la bolsa de las pymes, llamémosla así, hay 52 empresas en expansión, 79 Sozimis. ¿Qué más tenemos? Pues otras compañías en corros, que hay 9, una especie de cotización ya en desuso, y en el LATIVEX 19. Por lo tanto, si sumamos todas, es decir, si sumamos mercado continuo, otras compañías cotizadas en corno, LATIVEX 19, empresas en expansión cotizadas en el BME Growth, y Sozimis tenemos un total de 280 compañías. La suma de todas es 280 compañías cotizadas en bolsa. Son muchas, son pocas, para mí son pocas, sobre todo en el lado de las pymes, de las microcaps, son pocas. Realmente tenemos 52 empresas en el BME Growth, y algunas otras en el mercado continuo. Creo que España podría ser un mercado en el que perfectamente podrían cotizar 150, 200 ya, empresas en expansión microcaps. Y lo creo porque es que hay empresas muy buenas, muy buenas que facturan unas cuantas decenas de millones de euros, que ganan dinero, que quieren crecer, que son sólidas a nivel financiero, pero que por muchos motivos no se acercan a los mercados de valores y no cotizan. Pero la cifra de empresas cotizadas en bolsa a noviembre de 2022 es 280, con el desglose que hemos indicado antes. Seguimos, ¿qué os parece? Fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.